¿Qué tal amigos? Estamos el día de hoy con Hugo Jaramillo. ¡Ah, qué gusto, Huguito! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Ay, no lo puedo creer! Estoy al lado del rey de la flauta. ¿Cómo estás, rey? ¿Cómo estás, Hugo? Yo siempre digo, ah, mi rey, sí, siempre va a ser mi rey. El rey de ustedes, amigos, sí. ¿Cómo estás, Huguito? Magdita, aquí con gusto y emocionado. Todo bien nomás, gracias a Dios. Todo bien de salud y contentísima por este proyecto que estamos realizando, que es mi aniversario. ¡Feliz! ¡Uy, se viene tu aniversario! Son nueve años. Mira cómo ha pasado el tiempo, ¿ah? Estamos envejeciendo ya. ¡Son nueve añitos! Yo recuerdo cuando conocí a Hugo Jaramillo, yo siempre pensaba que era un señor, bueno, ya mayor. Cuando lo conocí me quedé sorprendida, todo un jovencito. Muy joven, se ha iniciado en la música, va a celebrar sus nueve añitos. Y, bueno, Huguito, cuéntame, ¿qué experiencia en estos nueve añitos? Magdita, como usted dice, la mayoría me dijeron que ya tenía más de ochenta años. ¡Ah, sí, pues sí! Todavía no tengo ochenta. ¡No, no! Estamos joven todavía. ¿Y solterito, ah? Solterito, no hay nada, nada, nada. Muchos piensan que como dices padre soltero... Padre soltero. No, no, nada que ver. Él es solterito. Solterito. Soltero en plaza. Así es. Exactamente, estamos por acá con Magdita. Pues, ¿no? Estamos celebrando el aniversario con los preparativos ya casi culminando ya con todos nuestros compañeros artistas, con la seguridad, con los regalos, con las entrevistas. Gracias por dar el espacio también, Magdita Taricuy TV. Estoy agradecido con usted, Magda. A ti, Huguito. Creo que desde el momento que nos conocimos hicimos química, conexión, amistad, respeto, cariño. Y eso es importante, ¿no? Mira, hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos en ese trayecto de la vida, trabajando y ahora se viene tu aniversario. El 25 de febrero en el Imperial de Pro. Te fuiste al Imperial, ¿ah? Ya era hora, ya era hora. No, este, gracias también a los amigos, también nos decían, bueno, siempre hay que hacerlo aquí. Pero yo, los locales para mí es agradecido de todos los dueños, agradecido retornando. Cualquier momento hacemos también en los locales que siempre hemos hecho también. Esta vez nos tocó en Imperial de Pro, ¿no? Imperial de Pro. ¿Desde qué hora empezará el aniversario? Así es. Es desde temprano, desde mediodía, a las cuatro, tres de la tarde ya tenemos ya el equipo sonido, nuestros compañeros artistas, los nuevos valores también desde temprano. Nos van a acompañar con parsas también. Tenemos la comida, todo, ¿no? Desde temprano. O sea, un espectáculo que empieza desde muy temprano para toda la familia. Así es, para toda la familia, de diferentes lugares. También tengo un amigo que está viajando de Chile a propósito. Vienes de Chile a pasar mi aniversario. Solo tu aniversario. Es una hincha que le gusta bastante mi trabajo musical. Está viajando también. Y también mis paisanos zancachinos, algunos están viajando, ¿ah? Caramba, Aguito. A propósito, sí. Porque se vienen diferentes delegaciones de todas partes del Perú y también del mundo, ¿ah? Sí, sí, sí. Porque con tu carisma, con tu humildad, con tu sencillez, pues cada día vas ganando gente, vas ganando seguidores, ¿no? Y me da gusto, Aguito, cuando te has iniciado con la flauta, luego has empezado a cantar. Y mira, poco a poco has ido superándote, mejorando, innovando, siempre presentando cosas nuevas a tu público. Y bueno, ahí están los hinchas. Así es, exactamente. Una demostración con tu flauta. Ah, ya. Sí, una demostración. El público me pide la flauta, quiere escuchar, ¿no? La flauta, lo máximo. El rey de la flauta, el único. No hay otro. Vamos a darle, ¿ah? A ver. Una chiquita, nada más, ¿no? Ay, ahí está. Ahí está la demostración de por qué es el rey de la flauta, el polifacético, original, ilustre, auténtico. Hugo Jaramillo, que celebra su noveno aniversario el 25 de febrero en el Imperial de Pro. Se vienen más novedades, primicias. Primicias, la falsa moneda. Falsa moneda, que está dándola ahora, como tiene que ser. Así es, falsa moneda para todos los falsos y las falsas también. Pero lo más importante es que pasamos todos unidos el 25, ¿ah? 25. Nos unimos. De febrero. Los fieles todos también, ¿no? Fieles, infieles, falsos, falsos. Y bienvenidos para todos los falsos y falsas. Todos son bienvenidos. La canción fue Falsa Moneda, ¿ah? Ajá, sí. Bien, Huguito. De repente algo más que decirte para ese día, el 25. Así es. Anunciamos también, nuestros compañeros artistas ya están confirmados, como la gran Marisol Cabero, también exclusivamente. Nos ha confirmado en un solo local, Imperial de Pro, este 25. Igual. Exclusiva. Sí. Y los pioneres grandes, la China Amarilla, Juan Pipa. Esta vez llegan, primera vez creo que lo veo Imperial. Exacto. Primera vez al local llegan. Con Hugo Jaramillo. Con Hugo Jaramillo. Así es. La Maxi, la dulzura que harás mi paisa, mi ancashina, ¿no? También exclusivamente ya. Y que te está brindando el apoyo al 100%. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maxi. Yo estoy agradecido. Algo momento haremos para recuerdo con esta flautita una música, pero para recuerdo, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser. Y mis amigos Osito Barney y Ever Cotrina siempre nos han acompañado también. Y me comenta también, esta vez ya exclusivo, ¿no? En un solo local, Osito Barney, Ever Cotrina y Pata Bosquita Rodríguez. También grabaremos concierto en vivo, ¿no? La sala Cinemaster. Ya se prepara también para poder tener los recuerdos de la grabación para todos los amigos visitantes. Ustedes tendrán su recuerdo, ¿no? La Orquesta Internacional Yipta de Carhuaz. Los muchachos están a pilas ya. Cristian Ñope, este viernes estaremos también en vivo con orquesta. Estaremos grabando con todos los artistas también. Y muchos compañeros más, ¿no? Chimaicheros, todo, ¿no? Los cuatro estilos. La gran fiesta del Chimaichi será en el Imperial Depro por primera vez. La gran fiesta del Chimaichi, primera vez imperial. Porque yo voy a ir primera vez imperial. Exacto, el máximo del Chimaichi. Así es. Udito, ¿la entrada libre es hasta las...? Así es, hasta las nueve, hasta las nueve. Hasta las nueve. Gratis, gratis. Gratis, gratis, amigos. Te espero. Ahí nos vemos, amigos. El 25 de febrero. Ahí estaremos con Magdita y Taricuy TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!